¿Qué es la técnica de tira? Dependiendo de la técnica que se utilice para la extracción de los folículos, es posible realizar el implante de cabello sin la necesidad de rapar la zona donante o la zona receptora. Cuando se utiliza la técnica de tira, no es necesario hacer un corte de cabello de la zona. La técnica fue, para su fase de extracción, si requiere rebajar el cabello lo más corto posible. Existe una variante de fue en la que se puede extraer el cabello sin necesidad de cortarlo. Sin embargo, requiere de instrumental especial para realizarla, además de que no se justifica debido a su alto costo y a los cabellos implantados que se van a caer durante los meses posteriores al procedimiento para volver a crecer en un futuro. ¡Gracias!